Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que se encuentren excelentemente bien. En el día de hoy les voy a platicar un poco sobre los siguientes detalles de la telenovela El Amor Invencible, la cual se encuentra en su última semana. En esta telenovela han existido demasiados atentados y veremos los siguientes detalles. Hay muchas cosas que van a pasar, por ejemplo la señora Columba ahora más que nunca está enloquecida, pero al final de la historia se va a convencer por ella misma que Rancés nunca fue una buena opción. En el momento que ella quiera alejarse de Rancés será bastante tarde, será bastante tarde ya buscar alternativas porque las cosas están dadas y ahora más que nunca corre peligro. Leona será perseguida con una arma de fuego por Columba y ahora las cosas no le andan nada bien. Mientras tanto Jeremia y Lola están asustadísimos. Jeremia tendrá que ir a prisión y Lola regresará con su madre. Su madre desde un principio la aconsejó, pero el hijo bueno siempre regresa a casa. También veremos cómo Gael estará ahora preso. Ahora Gael no tiene otras alternativas que estar en la cárcel. Nada ni nadie podrá detenerlo, pues hay unas cuantas pruebas de que Gael supuestamente está en el negocio de tratas, pero todo el mundo sabe que esto es mentira. Ana Julia será violada por Romeo. Romeo abusará de ella y ahora mismo estará bastante mal, pero todo no parará hasta acá porque Romeo también será detenido y nada ni nadie podrá salvarlo porque su padre también será detenido. Leona cobrará venganza contra Calixto y Calixto tendrá que llorar y ahora mismo le pedirá clemencia a Leona. Leona está bastante furiosa y como el nombre lo dice, es una Leona cuando le tocan a los suyos y Calixto se sobrepasó secuestrándole a su hija y ella no tendrá piedad con las personas así de tan malas. También veremos en la telenovela cómo Columba quiere interrumpir la boda de Leona, pero esto no será así. Y en el gran final también podremos ver cómo Leona sale del altar corriendo junto a Ana Julia y junto a su hijo Benjamín. ¿Será que la dejaron plantada? ¿Dejarán plantada a Columba en una nueva ocasión o quizás dejen plantada a Leona en el altar? ¿Qué opinas tú sobre estos detalles?